de la monarquía parlamentaria, de la pluralidad política, de la unidad de España y de la libertad. Todos y cada uno con sus ideas y vidas propias y diferentes. Queremos seguir viviendo juntos y en paz. Las preocupaciones son comunes. Educación de nuestros hijos, las pensiones, el medioambiente, la vivienda, la salud, el trabajo. Con el paso de los años tendremos que olvidar el pasado y dar por hecho que esta forma de vida que hoy tenemos es para siempre. Por ello es importante recordar el trabajo, esfuerzo y sacrificio que muchos hicieron en la transición. Todos queremos vivir y hacer un futuro que se siga construyendo. La transición fue el triunfo de la concordia, la tolerancia y el entendimiento y trajo prosperidad y bienestar para todos. Se volvieron a escuchar palabras como reconciliación, perdón, consenso y libertad. Nuestra constitución permitió a España salir adelante con cambios que durante la transición parecían imposibles. España llegó a despertar la admiración de muchos para convertirse en una de las naciones más punteras. Los españoles ya no tenían que salir del país, abandonar nuestro país para buscar un futuro mejor. España regresó a Europa y se abrió de nuevo a Hispanoamérica. Hay que destacar que nuestra constitución es la única nacida del consenso y aprobada en referéndum por todos los españoles. Es importante hablar y dar a conocer nuestra constitución y sobre todo a los más jóvenes que sepan que sus aspiraciones se recogen en sus artículos. Pero el camino de la libertad no fue fácil y por desgracia además en este distrito de Latina lo sufrimos. Podemos hablar de la enorme cantidad de atentados que aquí vivimos o aquí mismo al lado, en la lucha, donde se encuentran los jardines de Yolanda González, que recuerdan a una joven estudiante del distrito que dio su vida por conseguir la libertad. Han sido muchas las víctimas y además por esto hoy quiero rendir homenaje a todas las víctimas de terrorismo. Siempre estaremos en deuda con ellos y sus familias. Os aseguro que no nos cansaremos de reclamar memoria, dignidad, justicia y verdad para las víctimas. La mayoría de los madrileños, de los españoles, queremos trabajar día a día para sacar adelante nuestros proyectos personales, empresariales y familiares. Sigamos poniendo lo mejor de todos nosotros para que España siga siendo una nación moderna, libre y próspera. Esta es mi primera legislatura como concejal del Ayuntamiento de Madrid, en concreto de este distrito de Latina. Y cuando tomé posesión de mi cargo juré guardar y hacer guardar la constitución con lealtad al rey. Por eso censuro toda actitud de lealtad hacia la corona, defensora y garante de nuestra democracia que une e iguala a todos los españoles. Todos somos iguales, plurales y complejos, pero en igualdad ante la ley. España es de todos y lo que nos pase a uno nos pasará a todos. Y frente al separatismo, constitución. Hablemos con alegría, respeto y libertad. Es el momento de apoyar y reforzar a las instituciones que defienden la constitución y que velan por el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. Es nuestra responsabilidad.